Música Hola amigos y amigas santos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de conoce a Al ultimo de hecho del 2019 Y bueno por esta ocasión les voy a enseñar un producto Ya lo he enseñado antes en este canal Pero no le había dedicado un video como tal Y la verdad es que me Me gustaría dedicarle este video Como tal porque Se me hace un producto tan original Nunca lo había visto y nunca me había imaginado Que fuera a existir o que a alguien Se le fuera a ocurrir la idea de Crear literalmente una pelota Que bota, que no se destruye Pero que a la vez es comestible para perros Y si osea esto que están viendo Acá de hecho ya lo voy a sacar Ya entrando bien al video pues Es una pelota 100% natural Se los juro 100% comestible Creo que hace justamente un año Fue que ya le había hecho un video Es una pelota De res Con sabor a res Más bien ha de ser tipo El Dana ya se la quiere comer Ha de tener La sustancia De la res Pero ha de ser como una pelota Tipo de colágeno Algo así Es por eso que se puede comer Y es por eso que tiene esta consistencia Por así decirlo Y aunque ustedes la vean verde Y aunque yo ahorita la huela Y no me huela a res Créanme que es como Como si fuera De hecho este producto Que ahorita se los voy a adelantar Estas como gelatinitas de hueso Obviamente el color Pues es un color Natural Que se lo pueden comer los perros Esta yo se la había dado Antes a Dana y a Dañer Y créanme que no les hace daño Es un producto 100% natural Y si Esta pelota Literalmente ahorita La voy a aventar a mis perros Y van a ver como va a botar No se va A deshacer De hecho vamos a hacerlo de una vez La prueba Vean ahí va Esta pelota Lo ideal es para esto Jugarla un rato Con tu perro en la casa Sobre todo si está entrenado Para que te traiga la pelota Pues bueno ya te la trae Se la vuelves a aventar Así merito Y ahora Dañer No me la quiere dar Es que Dana Se la quiere quitar Pero bueno La idea es eso Jugarla así con tu perro Un rato Y acá no se Se espera Y se la quiera comer Pues bueno ya se la come De hecho Dañer Ya se va a llevar Su pelota A otro lado Para que Dana No le dé bajón Esta es la presentación Este es el embalaje Por así decirlo Es de la marca Mister Lucas Así los pueden encontrar En redes sociales En Instagram En Facebook Eso lo dejamos al final Pero bueno es de la marca Mister Lucas Vean Hecho en México Por Mister Lucas Ingredientes Agua suficiente Para el proceso Y concentrado Proteico animal Que es la de res Color azul Diamantina no tóxica Y obviamente Se tiene que conservar En el refrigerador Porque pues como es Una pelotita Tipo de colágeno De ese estilo Obviamente Si le da el calor Obviamente Se empieza a deshacer Vamos a abrir Esta que es la de Dana Porque Dañer Ya se está comiendo La suya Vean Listo Aquí está la de Dana Y créanme que esto Para mí es el futuro O sea yo nunca me hubiera Imaginado hace años Que tenían a mi primer perro Que iban a existir O que iban a crear Pelotas comestibles Como les comento Lo ideal de estas pelotas Es para jugarlas Aquí en la casa Bueno o en su casa De ustedes No en la calle Obviamente Porque también Si no se van a llenar De tierra Suciedad Y obviamente Eso se lo va a comer Sus perros En la casa Digo por lo menos Nosotros hacemos limpieza Y así Pues no se ensucia tanto De hecho ahorita Esta se la voy a aventar A Danita Así es para jugar Un rato con sus perros Se las traen Las avientan Les digo que no se deshacen O sea por más que tú La avientas No se deshace la pelota Vean Ahorita la aventé Y no se ha roto Así Bueno tiene colmillazos De Dana Eso sí Pero vean Por más que la aviento No se estrella No se deshace Rebota Tal cual como si fuera Una pelota de plástico Dana Dana no te la comas todavía Vamos a jugar un ratito Ándale Ahí va otra vez Ahí va otra vez Eso Ahí va otra vez Y vean Ya la empezó a masticar Y aún así No se deshace Ahí va Bueno ya vamos a dejar Que se la coma Para que vean Ya en cuanto ellos La empiezan a masticar Ya es cuando ahora sí Ya empiezan a deshacerla Y vean Dana ya empezó De hecho a deshacerla Ya dejé que se la empezara A comer Y vean O sea son como trocitos Es como si fuera una gelatina Pero más resistente Pero aún así Esto no evita Que sea difícil Para que ellos La puedan triturar La puedan masticar Vean Aquí ya está Más este Triturada Ya 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 Perdón Perdón Y bueno lo que sacaba Su pelota dana Mister Lucas También hace otro tipo De productos Otro tipo de Golosinas Que les comento Ya había hecho hace un año Cuando estén viendo este video Hace un año Ya había hecho un video De la perrosca Que literalmente Es una rosca de reyes Hecha para que los perros Se la puedan comer Hacen también pasteles Hacen si no mal recuerdo Galletas Y si También hacen este tipo De comida deshidratada Pollo real deshidratado Que por cierto Ya le he dado un buen bajón Ahí con mis perros Porque les encanta mucho Este tipo de pollo Los chicken bites Así le llama Mister Lucas 100% igual naturales Otra cosa también Que no se ve Que ellos hicieran Son charales deshidratados Esto va a ser interesante Ahorita para dárselos A probar A mis perros También hacen Estas Huesos De colágeno Que yo quiero creer Que es similar A la pelota Comestible O sea si se dan cuenta Vamos a sacar uno De una vez Tiene la misma Consistencia así Gelatinosa Y esto les va a ayudar Mucho para las articulaciones De sus perros Para que no le pasen Lo que le pasó a Dana Que se le Desgarró ahí Un tendón De su rodilla Este tipo de golosinas Les va a ayudar Mucho mucho Este O sea eso A sus articulaciones A tenerlos bien Alimentados Y de igual manera Este se tiene que Mantener refrigerado Para que no Se deshagan Porque son como Casi casi como gelatinas Lo vuelvo a repetir De hecho acá están Sus redes sociales De Mr. Lucas Vean vean Y ya para finalizar El video Vamos a darles A probar los charales Muero por saber Si le va a gustar A Dana O a Danger O a ambos Vamos a ver Vamos a ver Esto si de los charales Para mi es nuevo Vean O sea literalmente Son pescaditos Son charales Son muy comunes Aquí en México Vamos a darle a probar Uno a Dana A ver A ver cuál es su reacción A ver a ver A ver si se lo come Se hace caras raras Mi primer perro Cuando le daba Como camaroncitos secos Se ponía loco Como que se Revolcaba en el piso Encima del camarón Y hacía unas piruetas raras Y Dana Creo que si se lo comió De volada Vean Obviamente Todo esto que vende Mr. Lucas Los charales Los huesitos de colágeno Estas tiritas De pollo Este deshidratado Todo es botana No es alimento completo Como tal Yo suelo darles Este tipo de alimentos A mis perros Como extra Además de su alimento base Que son las croquetas Pues para que tengan Diferentes proteínas Diferentes nutrientes Que les dan Que les damos más bien Con este tipo de botanas Para que no sea solamente Croquetas 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 Las pelotas ya vieron Que bueno ya se le acabó Dana Pero pues además De que es una botana Para ellos también es divertido Porque se la avientas Juegan Todo eso Vamos a darle otro Charal a Dana Es que Daniel Se está comiendo todavía Su hueso de colágeno Creo O sea ¿Quién iba a pensar Que había botana De pescados De charales Para perros? O sea Jamás en mi vida Me iba a imaginar eso Ni mucho menos Una pelota comestible Ahora vamos a darle A probar a Dana A ver si le gusta El charal Para finalizar el video Pues sí Ellos actuaron muy normal Les digo que Mi primer perro Se revolcaba Cuando le daba Los camarones secos Ya saben Esos para hacer caldo Pero por lo que veo A Dana Y a Dana No les causó conflicto Así que bueno Pues espero les haya gustado Mucho este video Amigos La verdad es que Los productos de Mr. Lucas Están interesantes Aquí van a aparecer Sus redes sociales Para que vayan a seguirlos A Instagram A Facebook Y todo eso A su página web Pueden encontrar La pelota Los charales El pollo deshidratado Que este le vuela La cabeza a Dana Y a Daniel Les encanta Los huesos de colágeno Para sus articulaciones Pasteles Roscas para perros Etcétera Etcétera Todo 100% Obviamente natural Comestible No les hace daño Les encanta Ya vieron ustedes Ahorita en el video Y pues bueno Espero les haya gustado Mucho esto Ahí sigan a nuestros amigos En sus redes sociales Pónganse en contacto Con ellos Igual y luego Hay promociones Y cosas así Recuerden seguirnos En las redes sociales Facebook, Twitter E Instagram Suscribirse a este canal Para ver más videos Interesantes Con productos Interesantes Super futuristas Ahora sí que El futuro es hoy viejo Dejen su poderoso like Su patita Comestible Arriba Patita comestible Arriba Eso Y nos estamos viendo En un próximo video